Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar Skyrim Vamos a ver que nosotros no lo habíamos dejado, que yo creo que lo habíamos dejado Que ya estábamos siguiendo la pista de Mercer Si Ni tanto Una pista de cadáveres O sea que va a ser bastante difícil Y... Es difícil ir con las ganzúas estas, ¿no? Ya Que ganas que tengo de conseguir la ganzúa que tiene Mercer O Círculo Guardian, vale Vale Y murió piel Rauliza Vale Vamos a ver si esto lo podemos aprender Lo tengo, vale Vale Vale, o sea, todos estos conjuros ya me los sé Vale Vale Vale, ahora hay que mirar a ver si hay alguna trampa por aquí Vale Vale Voy a ir detectando vida porque no me fío ni un pelo Vale 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 Voy a ir grabando Creo que estos pasadizos son Esos muy entrampados Estoy escuchando algo que se está moviendo Un virote es... Bueno, esto no me va a pesar nada Si ya nos pilla Esto tiene pinta de trampa Y además de trampa de las gordas Vale Estoy viendo ahí algo Ya que estoy voy a ponerme piel roviza Esa es mejor que utilices Primero El arco A ver si se está moviendo el círculo Juraría que la había visto Si, ahí está Bien, perfecto Nada dañada Ya He fallado Vaya Vamos a tener que utilizar el relámpago Oh, oh Vale Vamos muy mal Podríamos ir mejor Vale Vale Esa es mejor que utilicemos la espada Y la voy a dar un señor Bueno Me parece muy bien Oh, oh Algo se ha activado Creo que estoy viendo por ahí algo Oh, aquí hay otro Vaya Vaya ¿Sabes qué? Vamos a ponerse el escudo de soledad Y... Como arma La hoja del señor Tampoco me están haciendo tanto daño Pero bueno Vale Vamos a ponerse el escudo Bueno, esto ya ha sido más sutil Pero más o menos hemos ido bien Voy a ver si puedo utilizar Oscura de la tonalidad de las llamas Que siempre Siempre hagan bien para este tipo de cosas Vale, hambre, aquí tenemos otro No, tendría que poner en... Mi favoritos Ahí está Vale, escudo de soledad Vale La verdad es que aguanta más fuerte Ha sido más efectivo de lo que yo esperaba Vale Si acabo de activar una trampa No sé cómo Wow Voy a ver alguna manera de desactivarlas Vamos a ver Vamos a ver Creo que debe haber aquí en magia Uno de los gritos Que es el luego ese que dio Vale Vale Vamos a coger el acuércico No No, no ha hecho falta Estoy viendo para que caiga otra trampa Vale Vale Esto significa... Vamos a comprar otro NACH Vamos a comprar otro Vamos a comprar otro O inviting Cómo se nota que los activaba Normalmente por proximidad Interesante Queит Lanzaba que los activaba simplemente Vale, vamos a ver si esto puede pasarlo Vale Vale, como estoy viendo que la tronac está llamando mucho la atención Lo voy a dejar fuera por ahora Y ya Este sitio es complicadete Cualquier hubiera dicho que esto era un cofre Bueno Escudo de cristal He hecho bastante lindice de armadura Pero quiero la ganzúa, el oro, el pegamino Oh Haciendo aguante vigoroso El menino mágico va a ser que no 15 puntos añados por descarga La mitad de daño a la magia Interesante Pero no Creo que lo que llevo ya está bastante bien Ya está bastante bien todo lo que llevo Un lugar donde poder hacer algo de alquimia Ya hay huevos de caulo Eso no me mola nada Una pócima de fuerza Bien Vamos a ver que tenemos por aquí Restaurar el aguante No tenemos nada de restaurar salud Pero supongo que tenemos por aquí muchos ingredientes que podemos probar Como por ejemplo aceite enano No tenemos ni idea de lo que hace Y lo vamos a meter con Más cosas desconocidas Vale Huevos de asesino Con aceite enano Pero ahora hay que hacer la poción Vale Pues Polo brillante Más Polo vampiro Vale Relación de la almira Y Un culo encarvado No ¿Sales de escarcha? Nada Sete de oriente Más Semilla de hierba Vale Pues Plomas de ufra cuervo Plomas de halcón Vale Vale Tengo el dragón Vale Me dejó la vuelco Vale O sea Esta era cuestión Simplemente de probarlo Vamos a abandonar la alquimia Y A ver Que Ah vale Que podíamos haber salido por aquí antes Vale Que pasan Oh Uy Esto 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 tiene Esto tiene pinta Voy a hacer algo Y por ahí hay una araña Muy bien Gran caverna De King Esto va Una gran caverna De No me acuerdo qué Entonces Vamos a ver Habla con Cardia Vamos a estar en el mapa Habla con Cardia Habla con Cardia Vale Si pues es aquí Vale Y esto Tiene pinta De ser una zona Nueva Interesante Donde vamos a tener Mucha compensación Así que Lo vamos a dejar por ahora Esto ha sido Esto ha sido Intensito Corto pero intensito Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima